Hola, voy a hacer hoy unos arbolitos de jamón y queso y estos son los ingredientes una lámina de hojaldre, jamón york, queso y orégano pues con esto veréis como se van a formar unos arbolitos de navidad bueno, he abierto la plancha y ahora voy a poner jamón a cubrir hasta la mitad primero jamoncito voy a poner otro así que esté extra de jamón y ahora el queso vamos a ponerle otro poquito aquí otro aquí y otro aquí y ahora vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo no hace falta tampoco pegarlo demasiado un poquito así con los dedos no hace falta ni ponerle huevo siquiera bueno, pues ahora voy a hacer tiritas lo he tenido que abrir porque se me ha olvidado ponerle el orégano y a mí me gusta mucho con este sabor de orégano ahora sí lo cierro ahí y ahora con el cuchillo o con un cortapizza vamos haciendo así unas tiritas mientras estoy poniendo el horno en el horno se está calentando así otra 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 tirita otra tirita otra tirita y aquí me van a salir dos si no con tres me hubiera quedado muy pequeñita ahora con unos palitos de brocheta voy a coger y voy a hacer un doble un doble así y lo voy a perforar ahí lo voy a abrir un poco así el segundo lo voy a poner un poquito más pequeño un poquito más pequeñito para que así haga la forma del árbol ¿ves? lo voy a echar un poco más hacia abajo y la puntita la dejo así como si fuera pues ya tenemos el primer árbol el primer árbol lo puedo poner de esta forma o de esta forma da lo mismo y ahora hago el segundo mientras se está calentando el horno con una plancha me han salido tres y ahora con un poquito de huevo pues lo voy pintando y lo voy a tener entre 15 y 20 minutos eso es según horno lo pongo en la bandeja y lo voy a tener entre 15 y 20 minutos y luego nos vemos así me han quedado han salido los tres que os he dicho con una plancha tengo dos puestos en una bandejita en una pizarrita y otro individual y otro aquí individual bueno pues hacedlo que es muy fácil y queda precioso en una mesa de navidad bueno pues felices fiestas feliz año y hasta el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.